en esta hola van es bueno arrancamos hola a todos ya nos estamos encontrando con nuestra invitada de hoy que es estela benvenuto acá está entrando puntualísima estela qué bueno que tenemos aquí bueno gracias a todos por participar este es un espacio pensado para conocer más a fondo el arte la creatividad y el proceso creativo de nuestros artistas hola estela qué bueno que nos encontramos si finalmente gracias por el espacio marcela muchas gracias la verdad no se puede estar metido tiempo adentro salir afuera y salir a sacarme el pijama ha sido medio complicado pero bueno así estamos todos no te preocupes tratando de mantenernos activas y sobre todo bueno rodeadas de arte que es lo que nos mueve a muchos de nosotros y para las que no lo conocen estela bienvenuto es una artista visual que desde muy temprano se inclinó a justamente como una inclinación por las artes visuales en su primera etapa estudió con michelle marx que era una discípula de emilio petoruti nada menos y yo te escucho perfecto vos me escuchas yo un poquito bajo pero un poquitito bajo te escucho bueno yo estoy con auriculares así que supongo que si a lo mejor si te acercas más yo trato de hablar un poco más fuerte bueno tu madre era música tu madre era música y tu padre era coleccionista hizo todo tuvo mucho que ver con tu obra porque no nos contás un poco si mamá era realmente un ser muy especial tocaba el arpa fíjate que en esa época tocaba el arpa y yo cuando era chica la veía tocar el arpa después ella dejó con mucha tristeza de parte de todo el mundo ¿no? dejó pero hizo cerámica y siempre estuvo muy conectada con las artes sobre todo más musicales que pictóricas y demás y papá le encantaba lo que era todo lo que era era pintura y era amigo de petoruti que yo te contaba de emilio petoruti iba mucho al taller y bueno se hicieron amigos así que él tenía bastante teníamos obra de petoruti yo tuve en época las farfaldas y mi hermana también tiene unas obras muy lindas son las ventanas ¿te acordás las ventanas? sí, maravillosas pero siempre estuvimos conectadas algo de la pintura en ese momento a mí me pegó más la pintura que la música en ese momento cuando era chica después me pusieron a tocar el piano que era un desastre bueno evidentemente la música no era para vos no, la música no, me encanta la música pero tú eres muy musical puede ser, puede ser, pero venía la vos sabes que venía la profesora y se indignaba conmigo porque yo era un arado y además tenía, como tenía 14 años tenía las uñas pintadas así así larguísimas y la mujer me decía no, imposible así que bueno, esa es una anécdota que era divertida y finalmente la señora no vino nunca más y no sé, el piano nunca más lo vi tampoco ¿y cómo fue que empezaste a estudiar con una discípula de Emilio Petorio? claro, porque yo tendría 15 años más o menos y apareció papá un día con una señora toda vestida con un guardapolvo blanco porque le estaba haciendo, le iba a hacer un retrato a mi hermana a mi hermana Mariclo y entonces la señora venía a casa todos los días a una cierta hora sentaba a la chica que tenía 5 o 6 años porque es mucho más chica que yo la sentaba la chiquita ahí con una pollerita tenía un suéter rojo un suéter colorado y una pollerita y pintaba muy parecido a Emilio Petoruti la verdad ella se llamaba, te acordás, Michelle Marx y yo ahí, no, flasheé creí que me volvía loca no podía creer la señora todo impecable y pintaba con un pincel muy finito y finito y hacía todos esos viste esos pasajes de colores que hacía Emilio también Petoruti bueno y ahí creí que me moría toda la sesión de la chica que se movía y que quería levantarse que quería, no podía creer lo que le estaba pasando yo la miraba así y a mí no me hacían ningún retrato me los hizo otro así que, pero no sabés no sabés la la conexión que yo tenía con lo que estaba haciendo la mujer con su paleta que era una paleta toda prolija con sus colorcitos y trementina porque era al óleo todo era al óleo bueno, entonces papá no sabía qué hacer conmigo que yo estaba así mirando y entonces me dijo no querés estudiar pintura con Michelle Marx y la mujer sí, muy amable todo que no daba clase ni nada bueno, y ahí empecé a ir iba todas las tardes con media luna té, café me acuerdo que era una para mí era el paraíso el paraíso y bueno la escuela no me la dejó hacer nada me di un cachetazo ah no, ahí no hubo caso no hubo caso pero no importa porque después seguí con todos con una cantidad de profesores y demás que fue muy linda época bueno, acá está tu primera lequín mi primera obra que te digo de cuánto cuánto era dice ahí desde el 61 no lo llegué a dar no, no lo llegué a ver muy chiquito a ver, espérate que me fijo no, no veo nada pero bueno en tu original lo tendrás era por ahí era por ahí era por ahí lo primero que hice en mi vida fue ese y además lo rescaté de todas las mudanzas y de todo sí, sí te sigue acompañando eso me parece genial 62 Marcela es de 62 qué genial bueno y después en Argentina estuviste en el taller con Carlos Cañás que eso tiene mucho que ver me parece de ahí te viene el tema del color y después con Jorge de Mirjian con Jorge de Mirjian que te digo vos sabes que Jorge que murió el año pasado yo lo quise mucho porque era era una persona que era súper rígida y te digo que no no te dejaba ni abrir la boca en el taller pero yo dije es como que me comprometí a decir todo a hacer todo lo que él me decía y él me dijo que yo no sabía hacer una cabeza estuve un año haciendo una cabeza así que sabes que al final la cabeza salió impecable pero un año entero haciendo una cabeza no, no, no bueno eso es disciplina claro pero yo tengo sabes que algo de papá es la voluntad era como una no podía dejar si hacía algo mal sobre todo en la pintura en esa época el dibujo acuérdate que Jorge era dibujante 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 entonces nos metí ahí con el dibujo y la carbonilla y el dibujo y modelo vivo también hice durante años modelo vivo que eso fue también una experiencia increíble porque me soltó me soltó totalmente él era un gran para mí para mí fue un gran profesor no te dejaba crecer mucho después cuando te veía media buena trataba de cortarte la sala decir que bueno que tan bueno no estaba lo que hacías pero no importa no importa no importa yo lo que hice mucho te digo porque me ayudó me ayudó con su rigidez y con su y se enojaba conmigo y todo me decía vos no sabés nada Estela vos no sabés nada yo le decía pero vas a ver que voy a saber voy a saber pero vos sabés que llegó a ver Marcela llegó Jorge llegó a ver mi muestre del 2014 ah que bueno en el centro en el centro cultural Recoleta el de Bordado lo llegó a ver y me llamó por teléfono y no podía creer el camino y el rumbo que yo había tomado nada que ver bueno pero ahora lo que me gustaría es que nos detengamos un poco en la parte pictórica que realmente tu pintura vos te caracterizás por hacer muchos retratos en esa época hacías retratos pero que tenían algo de irónico también ¿no? este por ejemplo es el retrato de tu padre sí ese papá pero tiene algo viste que tiene algo de tiene algo como de caricatura de caricatura sí, sí, sí por eso era muy típico tuyo ese tipo de retrato a eso me refería con lo irónico era más cari cari no me sale la palabra caricaturesco que retrato en sí y fundamentalmente el uso del color hay un libro que se editó justamente que abarca todos estos años de pintura que es una pintura muy potente con muchísima fuerza esta obra es la tapa justamente del libro que es un autorretrato en la playa son colores muy fuertes muy casi primarios ¿no? contarnos un poco de 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 este tipo de obra bueno este bueno empecé a pintar dejé el óleo y empecé a pintar en acrílico cosa que me dio muchísima satisfacción lo hacía con las manos no tenía pinceles todo era con las manos y fue muy interesante porque a mí el color mismo hoy en día a mí el color es como yo no te quiero hablar de los ángeles pero me baja el color no es que yo lo tengo que ir a buscar sino el color me encuentra y eso lo sentiste siempre no fue muy fácil para mí fue más difícil otras cosas pero el color es relativamente fácil en todas las pinturas mismo hoy en día en mi trabajo del bordado aparecen los colores así como te decía no tengo que ir a buscarlos sino que ellos me encuentran y en la pintura también por eso este libro que es de los 80 a los 90 a los 91 tiene que ver también con eso con todo el tema de la naturaleza el campo mucho el campo los retratos sí todos tus temas tienen que ver con el campo con la naturaleza fundamentalmente no solo en pintura a lo largo desde el día cero hasta el día de hoy siempre había algo de la naturaleza y lo más gracioso que de campo yo no tengo campo así que lo único que tengo es la finca que no tiene nada que ver con los animales pero se ve que a veces te pasan cosas como insólitas en la vida como esta conexión con el campo y los animales cosas que yo no fui ni en la infancia al campo ni nada pero tengo algo con la naturaleza y cada vez hoy en día más ajustado más ajustado la naturaleza es la que me la que me dicta lo que yo tengo que hacer que bueno esa conexión es importantísima sobre todo en estos tiempos si yo lo agradezco yo me fui de la ciudad me fui hace 20 años de la ciudad porque no la soportaba más o sea no me daba bueno después de haber haber hecho todo como una especie de camino ¿no? de camino del teatro del Colón de la música etcétera etcétera hace 20 años que dije bueno esto está de alguna manera como cerrado y empieza otro camino que siempre empezamos hasta que cerremos los ojos continuamente por suerte otro camino con la naturaleza o sea siempre hay algo y después cuando compré la finca hace exactamente 17 años ahí me conecté realmente de verdad sobre todo con la montaña no con el mar sino la montaña la montaña transmite como más paz me parece no sé me parece la montaña que no era así porque siempre cuando era chica siempre fui al mar pero lo lindo de la vida me parece son estos cambios que uno tiene va cambiando y va cambiando y va cambiando y vos sabés que Marcela que en un momento alguien me dijo alguien importante me dijo vos cambiás tanto que nunca vas a tener un lugar porque vas de la pintura vas al objeto vas a la joya sin embargo nunca pude quedarme en una historia nunca siempre tuve que pero no es que lo busqué y eso es lo interesante no es que lo busqué son como necesidades si o sea una cosa te diría que muy mismo hoy muy milagrosa muy milagrosa tuve crisis muy grande cuando dejé la pintura tuve una crisis muy grande digo ahora que hago tal vez no haga más nada pero bueno después fueron fueron apareciendo cosas yo quiero seguir mostrando tu pintura es una pintura muy particular y si ese ranchito es divino se llama se llama se llama ranchos con reyuños esas esas cosas así que esas flores que parecen de plástico eso era de una finca que teníamos en Mendoza es un rancho que parece que vuela con estos con estas que son que vuelvo a repetir que parecen de plástico y la azulia ahí adentro sí y yo te preguntaba cuál había sido una muestra para vos pisagra y hablamos de esta que es mi pie derecho mi maestro sí eso fue en el 1999 yo me rompí un pie y estuve mucho tiempo estuve como seis meses bueno primero en yesada después operada después con una bota después con silla de rueda y ahí cambió mi perspectiva primero de la vida porque empecé a ver lo que era la discapacidad cosa que yo corría velozmente por la vida ahí me tuve que parar y esto este objeto que es mi bota lo pinté todo porque fue una una muestra en gara que era de Cecilia Garabaglia que quedaba en Palermo Viejo esa muestra esa galería que ya no está más y yo te comentaba que en esta obra que es del 99 ya se nota y se tiene mucho que ver con el bordado parecen flores bordadas realmente puede ser puede ser y es un camino que llegaría muchísimo después ¿no? bueno y esta se ve es la muleta también esa es la muleta era la muleta justo de ese mismo periodo ¿no? sí ¿y esto por qué para vos fue bisagra esta muestra? porque después de esto después de esto de esta experiencia no pude pintar más eso sí que fue duro pero bueno lo que hice nunca me quedo parada entonces como no sabía qué hacer empecé a hacer dibujos empecé a hacer dibujos dibujos y empecé a meterle dibujos en papel ¿no? en buen papel después le puse le ponía acrílico le ponía muchas rayas después le puse muchos ¿sabés qué? en una época puse muchos como como brillos como brillos ¿no? y ahí hice una muestra en Van Riel con eso y también empezaron los objetos ¿no? el diseño de objetos el diseño de joyas claro que fui y ya porque claro porque cuando cuando estuve en la finca empecé a ver todos estos panales que yo nunca los había visto observado todos los árboles sobre todo los manzanos tenían panales mirá lo que son y vos sabés que esto es de verdad o sea la madera el árbol es de verdad y el panal es una especie de verdad como mentira hecho en hecho en polifán hecho en en varios materiales en cartapesta y demás y entonces en realidad no son abejas son camuatíes que son diferentes y la historia del camuatí es muy interesante porque es uno de los insectos más democráticos del mundo no tienen no tienen la abeja reina ellos cuando tienen un problema se reúnen en torno a todos y deciden cuál es el mejor lo mejor para ese problema o sea son democráticos a mí me impresionó en una época escribí mucho sobre eso y escribí y se de plata lo hicieron las joyas claro en tus joyas aparecen también claro aparecen los camuatíes que eso se voló todo debo tener tres se voló se vendió todo de las joyas que eran como unas pines que te ponen de plata y acá bueno toda una serie de cactus que fue preciosa esos son cartos de vidrio que eso tiene que ver todo con ver la naturaleza diferente empezar a ver y mirar y mirar y mirar y también bueno cerámicas objetos cerámicos claro eso ya posterior también porque eso es más posterior tiene que ver más cerca cuando yo empecé a dibujar para bordar entonces estos son dibujos que hicimos en cerámica para bordar bueno y acá justamente en el 2014 toda una serie de dibujos que vos venías haciendo que me encantaría que cuentes la anécdota cómo fue que decidiste empezar a bordar eso es increíble ayer hablé con Susana Sarabia y le conté que la iba a nombrar fíjate que estábamos en el 2011 teníamos una muestra en Van Riel era una muestra de dibujos que estaba Elba Byron Cristina Schiavi Margarita Curro Umi Armando y yo si no me olvido de alguien creo que no creo que no bueno una muestra todos de dibujos así muy linda y yo hice ese tipo de dibujos que creo que eran cuatro o cinco y luego de la inauguración estábamos viendo la muestra con Susana Sarabia perdón y Susana Sarabia también estamos viendo la muestra con Susana se para delante de mi de mi dibujo pero así con una claridad me dice Estela vos tenés que bordar lo único que tenés que hacer en tu vida es bordar vos esto tenés que bordarlo o sea estos dibujos tenés que bordarlo yo me puse blanca como un papel y tuve que tomar un fármaco porque bordar nunca había agarrado un hilo y una aguja esto es increíble por eso te digo que es yo a veces me pongo muy contenta y yo te agradezco que me has hecho recordar y vos sabés que dije tiene razón tiene razón esta mujer tiene razón y tengo que aprender tengo que aprender cómo se hace bueno y ahí empezamos con cosas minúsculas había una señora yo vivo en Delviso y había una señora que me había hecho unos unos pantelitos de crochet y tenía una casita que vendía agujas hilos y más entonces como una trompa voy a la mujer abro la puerta como una loca y le digo Marta se llamaba vos sabés bordar cómo yo no voy a saber bordar sé mucho le digo vos no me podés enseñar a bordar y me miró una cara de asco diciendo esta mujer y me dice tengo libre los lunes a la tarde bueno y bueno y la mujer vino durante un mes y yo hacía dibujos estos dibujos y me enseñaba los puntos me enseñaba y al cabo de un mes me dice este bueno tenemos que seguir porque vos no sabés nada yo no quiero más nada yo no quiero yo ya sé lo que quiero la mujer me dice pero si no sabés nada digo pero yo ya sé lo que quiero bueno y ahí empezó me ayudó un tiempo me ayudó un tiempo pero yo ya sabía lo que quería hacer la mujer me quería seguir enseñando puntos y no era el caso de hacer una muestra no era un muestrario de puntos y después me ayudó un tiempo y bueno después fui cambiando 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 y ahora tengo dos excelentes asistentes ayudantas que bordan como los dioses y aprendiste también un montón más aprendí un montón claro claro aprendo soy una bestia pero no bueno ahora hace un poco más te digo ahora hace un poco más bueno y bueno así fue como nació también a partir de dibujos esos millones de dibujos vos dibujás en todas partes y continuamente yo en todos lados pero en todos lados vos sabés vos sabés que dibujo en cuentas de decir que ahora es todo digital genial dibujo no dibujo en cuentas de de Denor del gas de la tarjeta de crédito todo un espanto te digo arriba de números de teléfonos importantes que después no los encuentro nunca más o cuando me dicen por ejemplo ahora que me dicen bueno mirá una película no sé Netflix con él y no y después borro todo no sé tengo que volver a llamar a la persona que me diga en todo lado bordo todo he llegado a bordar digo he llegado a dibujar en papel higiénico te juro que no sé y dibujo es muy raro lo del dibujo en todos lados dibujo y esto se convirtió en una muestra estos cientos de dibujos que son se convirtió en una muestra en la recoleta porque a partir de estos dibujos fueron tus primeros ahí me acuerdo perfecto claro y de ahí salen los bordados y de ahí salen los bordados que muchos de ellos tenían formas diferentes y que vos incluso porque por ejemplo en este bordado está también trabajado con lápiz que fueron los primeros claro una transición claro y después bueno te acordás fueron los los que tenían forma claro todo se va a transformar es que tienen forma empezaron a tener forma y también los enmarcaste siguiendo las formas una muestra preciosa ella fue la de 2014 claro siguiendo el hilo se llamaba curada por Ana María Batistosi y también también y Cristina Chavi también la colgó también también me ayudó muchísimo Cristina me ayudó muchísimo que creo que está por acá sí no y este no y lo más gracioso que me ayudaron me ayudaron me tenían que ayudar porque ahí yo tenía una gran inseguridad o sea pero bueno me pasaron cosas increíbles en esa muestra en esa sala del centro cultural vino una vez una persona un señor grande y me besó las manos te aviso yo decía no sé ¿qué pasa? o sea pasaba algo pasaba algo con esta pero lo que ves lo que pasa Marcela no puedo seguir haciendo lo mismo después después de esa muestra creo que no hice más con forma y ahora porque después vino la muestra en Miranda Vos claro no eran formas sino eran colgadas iban colgadas colgando pero eran tamaños muy grandes sí ya empecé con tamaños realmente grandes sí 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 esa fue el 2016 17 creo 16 o 17 no me acuerdo Miranda Vos sí bueno y acá vemos te animaste a más te animaste a hacer una instalación esto era un eso fue fabuloso eso fue una muestra extraordinaria sobre sobre San Martín sobre el cruce de la montaña eso fue en Quilca que vos conocés también en Quilca éramos cinco cinco artistas textiles claro que eso también era algo que me gustaba destacar vos trabajás también mucho en equipo ah me encanta me encanta con tus formadoras yo la haría mi vida para no estar tan sola te digo me gustaría ese fue fantástico ese lo trabajé con Marian Zik este Nadine Josef Joseñán después varias varias María Villanueva María Gracia Salinas que es una artista chilena fue bárbaro bárbaro eso fue bárbaro fue bárbaro bárbaro y eso se expuso en Quilca en Quilca en Mendoza vos estuviste en el mundo en esta muestra no estuve en otras sí pero contemos que vos tenés un lugar precioso que es tu finca en Mendoza que es tu lugar en el mundo y ahí te perdemos varios meses sí ahí vos sabés que sí vos sabés que llegué justo con la pandemia volví a Buenos Aires ahora es un lugar te digo para estar sola sola tu alma para siempre es fuerte te digo es un lugar muy bello pero yo agradezco haber llegado dos días antes del 20 de marzo porque acá tengo por lo menos me siento bueno tengo mi familia tengo tengo todo más o menos este como más apachachada ahí bueno pero es un lugar soñado y que te inspira y que te nutre porque después sí sí me nutre la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí es un lugar donde yo me siento bien vos sabés es un lugar que me siento realmente bien bueno y esta es la última muestra que fue el año pasado en Calvarese que se llamó Entre el cielo y la tierra y realmente fue una muestra que parecía que estabas ahí en ese limbo entre el cielo y la tierra porque las obras flotaban realmente pero viste viste Marcela que ya no ves otro cambio que no es que yo quiera cambiar para 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 modernizarme entre comillas sino que el cambio viene como no soporto más nada pegado a la pared todo lo que hago ahora vuela tiene que volar por eso los objetos viste que los objetos todos todo está colgando acá tenemos ves ahí las pelotas que están acá atrás algunas sí ahora vamos a mostrar tu increíble estudio esta es otra esto es fantástico ves esto tiene mucho fieltro fieltro bordado tiene tiene mucho trabajo y lo que flota me gustó mucho lo que pasa con poner las obras flotando y que vos entres entre medio totalmente sí 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 es otra concepción además bueno el arte textil te permite también esto vos fuiste como más allá ahora vos sabés que había un gran un lindo proyecto siempre porque mirá cuando llegué a la finca ahora en diciembre del 2019 había una seca Marcela una sequía pero realmente triste de verdad o sea eso que era verde era todo color ocre entonces yo empecé a dibujar y dije si yo no la tengo afuera a la naturaleza la voy a tener de mentira entonces el proyecto era una instalación era una instalación en el piso con ríos este montañas etcétera etcétera y arriba iban a colgar todas lianas iba a ser de nuevo entre el cielo y la tierra era como un sándwich cosa imposible de hacer imposible entonces me quedé muy bloqueada al principio marzo-abril hasta que bueno me ayudaron mis amigas me ayudaron me dijeron tenés que entrar al taller tenés que entrar y hacer algo bueno y se me ocurrió un libro textil entonces estoy haciendo y estoy muy contenta porque es posible hacer un libro sí, te estamos mostrando alguna en la página no, eso no es una página eso es un dibujo es un dibujo chiquito ah y el libro qué tamaño tiene 20 por 30 esos son los otros dibujos que hice este año 20 por 30 ok bueno los vamos a ver en vivo y en directo nos vas a mostrar bueno, sí sí, ahora se los mandé todo a Carlos Calvarese así que le gustó mucho son páginas en lino gordo ajá que vos vas pasando las páginas y van a ser 10 páginas después bueno con una tapa creo que te están bombardeando mensajes va a ser un libro extraño va a ser un libro extraño me dijiste que eran 3 libros 3 verticales y 3 horizontales 6 en total horizontales sí sí bueno lo que me encantaría ahora y si podemos ver tu taller bueno ¿podés aprovechar que estamos en este lugar te lo vamos a mostrar sí yo creo que están entrando miles de mails o mensajes porque se como que se me gló la no si podés dar vuelta a la cámara Martín sí genial bueno ahí ¿hablán? ahí son las pelotas mostrarnos mostrarnos tu taller sí esto es una estas son las pelotas de fieltro que hay como 12 pelotas de distintos tamaños no sé si las podés ver sí sí se ven perfecto ¿ves? se ven perfecto después te muestro los hilos sí eso es envidiable estos son los hilos están todos los colores posibles e imaginables ahí está estos son todos los hilos es que Estela es apasionada en todo entonces toma un tema y no lo largo y lo hago pero eso es genial ahí atrás estoy viendo uno de los cactus por favor ah de los cactus que son soñados sí 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 son soñados están envueltos están todos envueltos porque si no se hacen ahí hay uno también estos son de polizón sí hacernos un paneo del taller que para los que no lo conocen la verdad que es es un lugar de trabajo fascinante mostremos esto acá sí, sí la mesa central y estos son los trabajos sobre lino crudo estos son estos dibujos ah estos son dibujos claro estos son dibujos sobre lino y después se bordan y este es el dibujito ¿ves? no sé si lo ves sí, sí la obra la obra parte de acá claro parte de acá la obra viste y después se convierte en esto y se borda todo está bien o sea que es un proceso que te lleva un buen tiempo cada una y bordar Marcela es muy lento vos no podés esto es interesante yo como te decía muchas veces corría por la vida bastante rápido que eso lo hablamos mil veces ahora sinceramente te quedás sentada y estás horas y horas y horas y no podés hacer más rápido de lo que te di de lo que te cuenta el bordado la aguja este es el lugar de bordado este es mi lugar de bordado con esta luz esta es una hoja del libro a verla divina y todas tienen frases claro por la pandemia si querés te muestro querés que te muestro si si justamente mirá todo tiene hilo viste todo está con hilo estas son las hojas esta es mi firma la ves esta va a ser la firma esta va a ser la firma entonces no sé si va a ser así o este la ve nada más eso va a ser la la tapa pero las las hojas son estas no sé si las ves sí perfecto divinas y contanos qué dicen y bueno por ejemplo ella no dice nada ¿no? pero ¿qué dices? intuición ah esta yo me parecía que había leído algo esta dice intuición esta dice esta dice esta dice aceptación ajá qué importante en estos tiempos también por eso ¿eso lo ves? la vista sí 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 esta dice creatividad fundamental esta dice el último si no se rompe el encanto este dice gratitud ajá divina es esa es bueno no sé cuando queda esta dice unidad divinas agosto muy bien cada una tiene su fecha también cada página esta esta dice humanidad agosto esto es del agosto 2020 sí bueno esto es un proceso me imagino ¿no? que vas viviendo un proceso con la obra es que estoy viviendo un proceso de mucho de mucho cambio Marcela voy para sacarme como te decía ni jogging me costó muchísimo la verdad nos pasa a todos tengo todo estoy vestida para que te nos pasa a todos nos pasa sí porque mis hijas me critican desde todo el día yo y mamá y bueno hacemos lo que podemos pero bueno lo importante es justamente esto alimentar el alma con el trabajo del arte ¿no? y menos mal porque me critica todo el tiempo se ríen se ríen comentario de Martina el comentario de Martina Martina que es mala como una araña no ¿cómo decís eso? las madres y las hijas somos así no y mis nietas no saben lo que me critican mis nietas son las asesoras la más linda te dicen este es un dibujo este es el nuevo dibujo ¿ves Marcel? este es el nuevo dibujo para colorear siempre saliendo de esto ¿no? claro ese es el boceto este es el dibujo que sale el primero y después ¿y cuánto tiempo te lleva cada una de las hojas de este libro maravilloso? ¿cuánto te llevo acá? sí me puede llevar un mes y medio ¿eh? ¿cada hoja? que barba cada página un mes un mes me lleva un mes me lleva sí bueno una vez las doy las doy a las chicas que me las borden también pero te lleva tiempo ¿viste? a veces una semana todo depende si tenés tiempo que tenés que ponerte cuatro horas tres horas por lo menos si no no te rinde bueno Estela me encantó visitarte en tu taller la verdad que es un privilegio tenés una obra que celebra la naturaleza y nos enseña a escucharla y a permitir también que nos maraville y nos conecte con lo más sagrado que es nuestro espíritu que yo creo que ese es el don ¿no? el que une el arte y la naturaleza y me me emociona mucho te digo me emociona muchísimo porque vos me has hecho acordar de todo lo que hice vos no sabés lo que te agradezco porque te vuelvo a repetir que me olvidé de la mitad de las cosas porque siempre estás pensando en algo nuevo eso es lo que pasa estás con la mente adelante fue como una ayuda mejor olvidarse está bueno olvidarse sí porque siempre hay que estar empezando cosas nuevas sí yo digo y vos sabés que yo creo que hasta que cierre los ojos porque ahí yo digo y por ahí yo tengo más creatividad hoy que a los 20 años no sé porque no me cabe la menor duda porque además tenés el ejercicio acá uno de nuestros el aborigen que es de Entre Ríos sí y que está siempre en nuestros vivos y lo saludamos dice que te ves feliz haciendo tu trabajo y eso es lo más importante ay gracias porque es verdad escúchame yo no podría haber soportado en serio te lo digo esta pandemia este encierro este silencio tan grande si yo no hubiese tenido todas estas ideas y estos colores y de repente aparecen esto aparece el otro que me da ayer cuando vos me invitaste me dio una inmensa alegría me puse nerviosa porque bueno tampoco no soy una actriz para estar ahí con la cara y eso es que no se trata de no pero no pero como lo hago tan tan desde lo profundo del alma y de lo profundo de que escúchame a pesar de la tristeza hay como una tristeza por arriba en la superficie pero después en lo hondo soy feliz en lo hondo soy feliz es que no bueno eso es justamente de eso se trata el arte y es la maravilla de la que gozan tan fácilmente los artistas esa conexión que tienen con lo profundo porque en definitiva es eso y para nosotros poder compartir este espacio tan generosamente vos hablas de tu obra de cómo trabajar nos ayuda también a entrar a ese mundo y conocer tu obra conocerte a vos y a tantos artistas que tenemos así que te agradezco un montón sabes cómo te agradezco yo a vos en serio de corazón te digo más allá que te quiero pero te agradezco mucho el espacio bueno y me gustaría cerrar con una frase que estaba en uno de estos bordados del Centro Cultural Recoleta y que yo lo tenía anotado no tenemos en nuestras manos soluciones para los problemas del mundo pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos de Mirapache de Mamerto Mirapache gracias maravilla la tengo colgada a la entrada de mi casa para no olvidarme bueno Estela muchísimas gracias gracias a vos fue un placer visitarte te felicito profundamente por tu obra es realmente muy conmovedora gracias gracias Marce gracias de todo corazón bueno y a todos los que nos acompañaron les agradecemos también y los esperemos en la próxima haciendo arte online un beso grande gracias 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 ¡Gracias!